Hola, hola, buenos días. Soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en AteSistemas y quiero daros la bienvenida a este webinar que hemos llamado Agiliza tus pruebas con Atlassian Momfire y en el que nuestro compañero Mariano Galán nos va a hacer primero una pequeña, una rápida y breve descripción de qué es este magnífico producto de Atlassian específicamente orientado a hacer pruebas de una forma ordenada, ágil, colaborativa. Ya veréis, ya veréis. Y luego, bueno, luego realmente vais a verlo en una demo muy interesante en la que Mariano va a destacar las principales capacidades de Bonfire. No quiero robarle mucho tiempo a Mariano, además me vais a disculpar, podéis oír que mi voz hoy no es la habitual, ni mucho menos. Así que, bueno, no me voy a alargar mucho, solamente os quiero mencionar una cosa fundamental. Queremos que esta sesión sea lo más interactiva y dinámica posible, por tanto, no dudéis en hacernos llegar las preguntas que os pueden ir surgiendo a través del panel questions de la aplicación de GoToWebinar. No hace falta que esperéis al final de la intervención de Mariano, las podéis ir enviando a lo largo de su exposición, yo las iré clasificando y al final pues se las iré pasando para que contestéis y pues tengamos oportunidad de charlar entre todos. Más allá de eso, solamente quería destacaros que, bueno, tenemos una vez más que darle las gracias a nuestro partner Atlassian por toda la colaboración que nos ha prestado para la organización de este webinar. Así que, bueno, como Atlassian Express estamos encantados de colaborar con ellos y de hacer que estas cosas salgan así de bien. Por mi parte, poco más, solamente os voy a presentar a quien va a tomar el control del webinar durante los próximos minutos, que es Mariano, Mariano Galán, que es líder técnico de tecnología Atlassian en el Centro Experto en Tecnología Atlassian de AT Sistemas. Es un ingeniero informático con, pues ya, dilatada experiencia en el mundo ITI, desde luego un magnífico conocedor de todos los productos de Atlassian y de cómo con ellos se puede ayudar a los equipos de desarrollo a crear mejor software de forma mucho más productiva y eficiente. Bien, os voy a dejar con Mariano, voy a pasarle el control. Podéis ver que, bueno, parpadea, digamos, la pantalla durante unos segundos mientras él toma el control, pero más allá de eso, pues la cosa continúa. Lo dicho Mariano, todo tuyo. Muchas gracias, Manuel. Esperemos que te mejores pronto. Muchas gracias también a vosotros por asistir a este webinar de OneFire. Como ha dicho Manuel, el webinar tendrá dos partes. Una primera parte más teórica, donde veremos las características de OneFire y una segunda parte de demo, donde veremos todo eso aplicado. Entonces, sin más, empezamos. ¿Qué es OneFire? OneFire es básicamente una herramienta para realizar pruebas funcionales y ayuda a los equipos de testing y de aseguramiento de la calidad. Es una herramienta desarrollada por Atlassian. Se compone en este caso de dos partes diferenciadas. Por un lado tenemos un plugin Jira y por otro lado una extensión para los navegadores web. Funciona en los navegadores principales, en Explorer, Safari, Firefox o Chrome. Y, bueno, si tuviésemos que definir en una única frase que es OneFire, diríamos que es una herramienta para crear issues en Jira con capturas de pantalla. Pero OneFire es mucho más que eso. Vais a ver que no se reduce solo a esto. Está disponible en la versión clásica de instalación de Jira de Download y también en la alternativa SAS de Atlassian, como ellos denominan On Demand. ¿Qué beneficios nos aporta el uso de OneFire? Lo primero es la facilidad y la rapidez de uso. Es una herramienta sencilla pero tremendamente potente y muy usable. Podemos capturar issues de una manera bastante rápida y bastante concisa. La información es muy completa y permite incorporar variables de entorno y asociar toda la información necesaria para poder plasmar escenarios fácilmente reproducibles. Lo cual nos va a ahorrar bastante tiempo en reuniones o intercambio de e-mails para aclarar qué necesidades se tienen o qué errores se han descubierto o qué mejoras se están proponiendo. Eso permite a los desarrolladores centrarse en su trabajo, que es desarrollar y no tener que estar averiguando qué se quería decir o perdiendo tiempo en reproducir los errores o propuestas o el trabajo que tienen que desarrollar. ¿Qué implica todo esto? Implica una mayor involucración en la mejora continua y en la calidad de todos los participantes en un proyecto y en definitiva de toda la empresa. Muchas veces si tenemos un equipo de testing y de QA nos centramos en hacer únicamente nuestro trabajo, en cumplir con los tiempos y como que tenemos ahí una red de seguridad que luego va a probar las cosas entonces no es tan importante la calidad y que las cosas funcionen sino nos centramos mucho en los plazos de entrega y eso no debería ser así y bueno, con Monfire ya que se fomenta esa cultura y esa involucración en la mejora continua pues conseguimos que eso lo ocurra. Además, permite que esas pruebas o que ese trabajo de testing o de calidad pues sea un trabajo colaborativo y a través de las sesiones de test que veremos luego pues se puede trabajar de forma conjunta. Además, podemos registrar el tiempo que dedicamos en los proyectos a la parte de testing y qué recursos participan para posteriormente hacer el análisis y ver qué costes incurrimos y demás. Todos estos beneficios, ¿cómo se consiguen? ¿Cuáles son las principales características de Monfire? Bueno, lo primero, como hemos comentado, la creación de ISUS con capturas de pantalla con imágenes adjuntas o con cualquier tipo de fichero que nos pueda ayudar después a reproducir el error o a documentar la mejora que queremos hacer o la sugerencia. Estas imágenes o capturas, pues, se pueden incluir anotaciones en las mismas, resaltar zonas, incluir formas... También permite incorporar variables dinámicas, como puede ser la URL, el navegador utilizado, el sistema operativo... Estas variables dinámicas pueden ser predefinidas por Monfire o incluso creadas por el mismo usuario. En general, cualquier elemento accesible a través de JavaScript puede ser incluido como una variable propietaria. Ofrece sesiones de test colaborativas, como hemos comentado, y, además, existen plantillas para facilitar el reporte de ISUS. Cada vez que introduzcamos un nuevo error o mejora, tenemos que rellenar todos los campos, a qué proyecto pertenece, qué tipo de ISUS... Bueno, todos los campos que componen un ISUS, sino que con las plantillas nos facilita ese trabajo y, además de elegir únicamente los campos necesarios, también los puede precargar con los valores más utilizados. Además, Monfire incluye nuevos Custom Fields que nos permitirán después hacer búsquedas de ISUS por determinados campos, como puede ser el navegador, el sistema operativo... Podemos obtener, por ejemplo, qué ISUS se han dado de alta en el último mes a través de Chrome en sesiones de Bonfire. También incorpora precondiciones y validadores para ser utilizados en los workflows y, así, evitar, por ejemplo, que si un conjunto de funcionalidades de la web está siendo probada en una sesión de pruebas, pues que no pueda ser cambiada de estado hasta que esa sesión termine. Y, por último, incorpora un sencillo gadget, pero bastante visual, del estado de las sesiones, tanto en curso como finalizadas. ¿Cuáles son los usos más frecuentes de Bonfire? Pues, bueno, el primero y principal es el testing ágil que estamos comentando para los equipos de testing y de aseguramiento de la calidad de la empresa, pero también puede ser utilizado, por ejemplo, por los desarrolladores mientras están trabajando. Muchas veces, cuando estamos programando, pues nos damos cuenta de algún error en la web y, gracias a Bonfire, lo que podemos hacer es rápidamente incluir ese error dentro de Jira para que luego entre dentro de nuestra planificación y nuestra forma de gestión y no tener que hacer el cambio de contexto y poder seguir trabajando en lo que estábamos. Si no, pues nos ponemos a corregirlo, ya perdemos el foco, nos viene otro, etc. Y, bueno, con esto nos ayuda bastante a seguir con nuestro trabajo y que los bugs queden perfectamente registrados para poder abordarlos en otro momento. También, además de ello, pues permite incluir propuestas de mejoras o cambios por parte de cualquier usuario de Jira, cualquier interesado del proyecto o cualquier persona de la empresa o incluso usuario que esté navegando. También puede ser utilizado Bonfire por los jefes de proyecto o los Product Owner en un entorno ágil para realizar en las entregas las pruebas de aceptación. Se pueden probar las historias de usuario, las funcionalidades o requerimientos y, si no pasan los criterios de aceptación de esas pruebas, pues se pueden dar de alta ahí sus asociados a ese requerimiento o funcionalidad con lo que sería necesario para pasar las pruebas de aceptación. Y, por último, también pueden utilizar Bonfire los equipos de diseño, por ejemplo, para presentar nuevos prototipos o nuevos diseños de una aplicación web y obtener feedback de los usuarios. Por último, a modo de resumen, vemos que el uso de Bonfire produce un aumento de la productividad de los equipos, una reducción del coste de desarrollo y del mantenimiento posterior, mejora la calidad de los productos, fomenta la mejora continua dentro de la organización y, por ende, se provoca un incremento de la satisfacción del cliente ya que las entregas de software las haremos perfectamente probadas. Y eso es en cuanto a la parte teórica todo. Vamos a pasar a la parte de demo donde vamos a ver todos estos conceptos en funcionamiento. Lo que vamos a probar es nuestra propia web corporativa, la web de AT-Sistemas, que, como todas las webs, tiene sus errores, sus mejoras y necesita ser probada. Lo vamos a hacer desde el entorno de preproducción de Jira que tenemos nosotros para pruebas. La parte, hemos dicho antes, que Bonfire consta de un plugin Jira y de una extensión del navegador. El plugin Jira lo instalaría el administrador del sistema como cualquier otro plugin y lo que nos incorpora es esta pestaña de sesiones de test desde la cual podemos acceder a sesiones de test que estén en marcha o que ya hayamos realizado y obtener la primera vez la extensión del navegador con esta opción. En nuestro caso, como estamos accediendo a través de Chrome, nos aparecen las instrucciones para instalar la extensión con Chrome. Se instala como cualquier otra extensión. Al final del proceso, que es bastante sencillo, lo que resulta es que se nos instala en la barra de herramientas este pequeño icono, la llamita, que cuando pinchamos nos abre lo que es la utilidad de Bonfire en el navegador. Entonces, voy a entrar a la web de sistemas. Estamos probando y nos damos cuenta que en estos iconos sociales que están Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, pues nos falta Google+. Entonces, bueno, una sugerencia sería incluirlo. Entonces, pinchamos en el iconito. Ya nos ha hecho la primera captura. Bueno, la primera vez que conectamos habría que indicar la URL del servidor Gira, el usuario, nuestro usuario y nuestro password. Y bueno, aquí permite también poner una combinación de teclas, un acceso rápido, que por defecto es control alt T y provoca el mismo efecto que si pulsamos la llamita de la barra de herramientas. Entonces, bueno, habíamos dicho incluir el icono de Google+, junto con el resto de iconos sociales. Tenemos ya la captura que nos la ha hecho automáticamente. Podemos, como decíamos, aplicar formas. Hemos aplicado aquí un cuadrado. Bueno, pues podemos poner un comentario, incluir Google+. Además de esta pantalla, podríamos seguir incluyendo más capturas. Por ejemplo, nos vamos a la página de Google+, de AT sistemas. Y bueno, veis que está el icono con el play. Eso significa que está un issue en marcha. Al volver a dar, volvemos donde estábamos. Y ya nos ha incorporado la nueva captura. Podemos cambiarla de nombre. Por defecto te las denomina Bonfire Screenshot y un numerito. Bueno, la fecha realmente. Podemos llamar captura Google+. Podemos también arrastrar imágenes que tengamos, como por ejemplo el logo, que sería útil. Podemos poner imágenes, pero también cualquier archivo que nos pueda ser de utilidad. Un txt o, bueno, voy a poner el PowerPoint de la presentación. Fácilmente podemos eliminar. Y, bueno, ya tenemos la captura con la información necesaria de lo que hay que realizar y el material adicional para llevarlo a cabo. Y, bueno, seguiríamos rellenando el resto de campos. El primero, pues, es el proyecto. Cogemos web corporativa de AT sistemas. Después el tipo de ISU, que sería una mejora. Y, bueno, con estos dos campos ya aparecen el resto de campos a rellenar. Esos campos son los campos que tiene el esquema de pantallas de ese proyecto para ese tipo de ISU en la opción de crear. Entonces, bueno, son como si introdujesemos el ISU dentro de Jira. Están todos los campos que tenga el esquema de pantallas. Para no tener que introducir todos esos campos, pues, existen las plantillas. Las plantillas limitan los campos a utilizar y precargan con valores predefinidos. Entonces, bueno, tenemos aquí una ya creada, luego crearemos otra. Esta es mejora en web corporativa. Los campos son muy sencillitos. Sería el proyecto, el tipo de ISU que por efecto es mejora. Pondríamos un título, incorporar Google Plus a iconos sociales home, por ejemplo. Podemos poner la URL en la descripción. Componentes es website, si tuviéramos como componente es website o back office. Y esto es interesante. Hay un checkbox al final de incluir los datos del entorno. Estos son los datos del navegador, la URL, la resolución de la pantalla. Bueno, datos del entorno útiles para reproducir el error o para tener más información acerca de la mejora propuesta en este caso. Entonces, le damos a crear el ISU. Y ya está creado. Se ha creado el número 23. Accedemos. Y aquí lo tenemos. Tenemos un ISU tipo mejora dentro del proyecto de la web corporativa de AT sistemas. Componente website. Bueno, todos los datos que hemos dado de alta. Los adjuntos. Hemos incluido. Y esta sección que incorpora Bonfire de testing. Como no está incluida dentro de ninguna sesión de testing, por eso parece que no está comenzada. Y los datos de entorno que os comentaba antes. La URL, el navegador utilizado, el sistema operativo. La resolución de la pantalla. Estos son los que tiene por defecto. Pero podemos incluir variables de entorno nuestras que creemos. Vamos a volver otra vez donde estábamos y vamos a ver cómo funcionan tanto las plantillas como las variables. Las plantillas están en la misma pestaña, en templates están las dos, las plantillas y las variables. Como plantillas tenemos ahora mismo una creada, que es la de mejora en web corporativa. Vamos a crear otra. Pero antes de ello vamos a ver las variables porque incorporaremos alguna de ellas dentro de esa plantilla. Por defecto vienen estas cuatro. Pero como os decía, se puede incorporar cualquier variable que pueda ser accesible, cuyo valor pueda ser accesible a través de Javascript. Por ejemplo, podríamos llegar a poner texto seleccionado. Cuando hagamos una captura, si estamos en una página web y tenemos con el ratón un texto seleccionado, podemos hacer que ese texto seleccionado se incorpore al issue de forma dinámica. Entonces, en Javascript esto, en Chrome, sería window selected getSelection getSelection y lo pasamos a cadena para que lo muestre. Ya tendríamos esta variable creada y la podemos utilizar dentro de nuestras plantillas junto con el resto que trae el sistema. Podríamos incluir también, por ejemplo, el getDate, obtener la fecha y todo aquello que nos fuese útil. O con innerHTML podemos coger cualquier texto, por ejemplo, de un pie, del pie de la web. Si es algo común a toda la web, podríamos incorporarlo también. Eso es útil a lo mejor en entornos de desarrollo, que podemos sacar trazas o cualquier información adicional. Entonces, bien, vamos a crear una nueva plantilla. La nueva plantilla la vamos a llamar bugs en web corporativa. La utilizaremos después en las sesiones de test. La vamos a compartir para que otros usuarios puedan utilizarla también, no solo el creador. Los otros usuarios, cuando la marquen como favorita, les aparecerá en su lista de plantillas a utilizar. Aquí podemos ver las variables que tenemos disponibles para utilizar. Es informativo. Y los campos. Los campos que vamos a utilizar no son todos. Podríamos utilizar el proyecto, el tipo de ISU, que vamos a decir que es web corporativa. Hemos dicho que es un bug. La prioridad la marcará la gestión que hagamos de ello, no el usuario que la introduce. La descripción. El título es obligatorio. La descripción podemos incorporarla. La fecha de realización no. Componente sí, además por defecto le vamos a poner que es la web. Versiones tampoco hace falta. El asignado ya lo haremos. El entorno. El entorno. Este entorno es un campo del esquema de pantallas nuestro. No son los datos de entorno de bonfire que introduce. Vamos a quitar todo esto. Esta es la información de entorno. Y vamos a decir que nos la incluya por defecto también. Y además, en la descripción vamos a hacer uso de las variables. Podemos, por ejemplo, utilizar una variable que es cookies. Que nos dice si las cookies están activas o no. Es esta variable. Cookies. Y la vamos a poner en la plantilla. Cookies activadas. Va a aparecer este texto. Y después va a aparecer true o false. En caso de que estén activadas o no. Y ya está. Creamos la plantilla. Y la plantilla ya queda creada y lista para ser utilizada. Lo que hemos visto anteriormente es creación individual de ISUS. Podemos también crear sesiones. Las sesiones ya es algo un poco más formal. En lo cual podemos probar una serie de funcionalidades o requerimientos en su conjunto. De forma individual o colaborativa. Y queda registrado qué funcionalidades se están probando. Qué ISUS se han creado asociados. Se registra el tiempo que se ha invertido. Y bueno, se van incorporando notas a esa sesión de prueba para posteriormente ser analizado o que esté disponible. Vamos a verlo. Las sesiones de prueba se pueden crear o bien desde el Jira. Y desde el Jira se puede hacer de una forma global desde la pestaña de sesiones de test que incorpora Bonfire. Aquí habrá alguna que ya tengamos. Estas de pruebas. Podríamos crearla desde aquí. Indicando el proyecto, nombre de la sesión, si la compartimos para que otros usuarios participen. El asignado es el responsable que por defecto es el creador. Desde un proyecto. Tenemos aquí el proyecto de la web corporativa. Que además aprovecho y os enseño. Que tiene una serie de ISUS que corresponden con historia de usuario. Que son cada una de las secciones de la web que lo utilizaremos ahora para el test. La sección de empleo, contacto, blog, quiénes somos. La home, que es el cual hemos visto antes la necesidad de incorporar el cono de Google+. El ISU que hemos creado antes. Entonces, en este proyecto podemos también iniciar la sesión de pruebas. En la pestaña sesiones de test que incorpora Bonfire a todos los proyectos. Este proyecto no tiene ninguna creada. Y podríamos añadirle aquí la primera. Provoca el mismo efecto que hacerlo desde la pestaña global. Únicamente que ya queda asociado a este proyecto. Igual que se hace en el proyecto, se podría hacer incluso dentro de un ISU. Y ya queda asociado a esa sesión de prueba a ese ISU. Aquí en la pestaña de más acciones. Aquí en Create test session. Y además, aparte de hacerlo desde aquí, también por supuesto se puede hacer desde lo que es la extensión del navegador. Aquí en sesiones, podemos crearlo, es lo mismo. Aquí elegimos el proyecto, el nombre de la sesión. Que le vamos a llamar pruebas generales navegación. Permitimos que otros usuarios se incorporen. Los ISUs que vamos a probar serían, por ejemplo, la home. La sección de noticias. Y los servicios, por ejemplo. Por defecto podemos utilizar una plantilla. Vamos a utilizar por defecto la plantilla que hemos creado antes. La de los bugs en la web corporativa. Y luego si queremos incorporar información adicional global a toda la sesión. Podemos marcar que la sesión empiece inmediatamente. Vamos a desmarcarlo. Para que os quiero comentar otra cosita antes. Y la creamos. La sesión está creada. Podemos acceder a ella. Y ya nos introducimos en Gira. Aquí lo que vemos es una serie de acciones que podemos realizar sobre la sesión. A la derecha los participantes de la misma, que actualmente solo está el jefe de proyecto. Y los ISUs que vamos a probar. Cuando estemos ya con la sesión iniciada y haciendo las pruebas. Pues irán apareciendo aquí en Activity a la izquierda. Las acciones que se van realizando. Y las notas que van incorporando los miembros de la sesión. Para las notas hay una serie de tags que nos permiten incorporar información adicional de forma visual. La I para Ideas. La F para hacer tareas de seguimiento posterior. Seguimiento. La Admiración para Advertencias. Y la Interrogación para Dudas. De forma gráfica quedan bastante visibles las notas que queramos ir poniendo. El usuario que crea la sesión o el asignado, si este se lo asigna a otro. Puede editar la sesión, los datos que hemos puesto de creación. Iniciarla. Y después, una vez está iniciada, puede pausarla o finalizarla. También puede descompartirla, si lo ha compartido previamente. E invitar a otros usuarios por si quiere que le llegue un mail. Cualquiera se puede luego incorporar. Pero si utilizamos esto de invitar, pues le llega un email y le podemos poner alguna nota de prueba. La sección noticias, por ejemplo. Elegiríamos el usuario y le enviaríamos un email. Entonces, vamos a iniciar la sesión. Otros usuarios solo pueden incorporarse a sesiones activas cuando estas están iniciadas. Ya hemos iniciado la sesión. Además, aquí en la parte de actividad ya lo indica que se ha iniciado a esta hora, a las 11 y 20. Y, bueno, pues puede pausarla ahora mismo o darla por finalizada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entrar al sistema como si fuéramos un desarrollador para incorporarnos a la sesión, crear algún issue y ver cómo funciona esto de forma colaborativa. Estábamos con el eje de proyecto. Vamos a hacer login con el desarrollador. Ya estamos dentro. Podemos incorporarnos o bien a través del buscador, que llegamos a la sesión, esta prueba general de navegación, que es la que está iniciada. A través del correo que nos envíen si utilizamos la función de invitar que hemos visto antes. O, como siempre, a través de la extensión del navegador. Nos unimos. Ya parece que estamos dentro. Vamos a poner aquí, podemos poner un mensajito. Y vamos a añadir otra nota. Por ejemplo, voy a probar la sección noticias. Ahí queda la nota. Y entonces, bueno, pues cada uno estará probando una parte de la web. Aquí está la sesión. Podemos desde aquí también ver... Bueno, aquí hemos accedido. Un segundito. Me voy a conectar... Es que estaba todavía conectado como el jefe de proyecto. Me voy a conectar como el desarrollador. Vale, aquí está. Ya nos dice que la sesión es prueba general de navegación, que está en curso, que hay dos participantes. Que todavía no se ha dado de alta ningún ISO asociado. Y que, bueno, que ya hay tres notas, que son las que hemos estado viendo. Y podemos ver la misma información que hemos estado viendo desde Jira. Pues la podemos ver. La podemos ver aquí. Los participantes, la plantilla por defecto, los ISOs relacionados. Y las notas. Incluso podemos seguir desde aquí añadiendo notas. Cerramos. Y, bueno, vamos a seguir con nuestras pruebas. Este usuario ha dicho que iba a probar la web corporativa, la sección noticias. Sala de prensa. Empezamos por esta sección. Bueno, estamos probando. Y, pues, por ejemplo, nos damos cuenta que en lo que es la paginación las cajas no están bien cerradas. Véis, por abajo está abierto. Debe ser por el navegador, el CSS, no lo sé. Entonces, bueno, pues, damos de alta ese error. Estamos dentro de la prueba. Y lo marcamos. Bueno, podemos utilizar, tampoco se ve claramente, pero, bueno, podemos utilizar una flechita para que quede más claro. Aquí, como veis, la plantilla por defecto es la que hemos dicho, la que hemos creado antes. Podríamos o no incluir ninguna o incluir cualquier otra de las existentes. Lo vamos a dejar. Ponemos un título. Las cajas de la paginación no cierran correctamente en noticias. Luego, una descripción. Como veis, en la descripción ya, como hemos utilizado la plantilla y antes pusimos que en la descripción utilizase la variable cookies, pues, ya no la incorpora. Pero, además, en la descripción, pues, podemos incluir la que hemos creado antes. Bueno, para eso, se me ha olvidado, y lo voy a hacer ahora en un momento, seleccionar texto. Voy a seleccionar texto. Por ejemplo, este. Como partners de Astros y de Aldacia. Lo incorporamos. Bueno, volveríamos a poner el error. Ahí está. Las cajas de la paginación no cierran correctamente. Y aquí podríamos incorporar lo que os comento, el texto seleccionado. Este es un ejemplo que, a lo mejor, bueno, para esto no aporta mucho, pero para que veáis la potencia que tiene y, bueno, habrá información que sí que podáis vosotros incorporar en variables. Texto seleccionado. Y ponemos la variable que hemos creado antes. SelectedText. Por defecto, el componente ya nos selecciona Website. Y, bueno, me he dejado este campo antes, pero tampoco tiene mucho sentido. Y, bueno, que incluya los datos de entorno que por defecto incluye Bonfire. Creamos el issue. Y ya lo, ya lo tenemos, ya lo tenemos creado. Vamos a verlo. Lo de la variable, no sé por qué no ha funcionado. La de cookies activadas, sí ha funcionado. Y el del texto seleccionado, pues no ha funcionado. Y no sé por qué. Ah, porque el usuario no la tiene. Tendría que ver por qué. Voy a añadirla rápidamente. Vale. SelectedTextWindowWebSelection.tostring Vale. Vamos al issue. Vamos a crearlo rápidamente. PruebaTexto Texto Texto SelectedText Dejamos el otro, incluimos, creamos el issue. Vamos a ver. Y aquí está. El texto que antes hemos seleccionado. El de como partners, de AlfredSco y Atlassian. Pues aquí está. Solo un ejemplo para que veáis la potencia que tiene. Y, bueno, que cualquier elemento accesible a través de JavaScript puede incorporarse como una variable. Vale. La sesión sigue en curso. Estamos con el usuario desarrollador 2. Entonces, bueno, no tendremos todas las acciones posibles que tenía el jefe de proyecto que fue el que creó la sesión y es el que la tiene asignada. Pero, bueno, podemos ver las notas, podemos ver lo que ha ido ocurriendo durante la sesión, los dos issues que hemos creado. El primero con la información y no nos ha funcionado lo de la variable porque no la tenía el usuario. La hemos creado con el usuario jefe de proyecto y no la tenía disponible el desarrollador. Y, bueno, luego cuando ya la hemos incorporado al desarrollador, pues la ha podido utilizar. Además de los participantes que ya aparecían antes y de los issues relacionados, pues nos ha aparecido una nueva sección, que son los issues creados, elevados. Y son los dos que hemos añadido. Entonces, voy a volver a conectarme con el jefe de proyecto para poder dar por completada la sesión de pruebas. Lo mismo nos dice que está, bueno, podemos hacer desde aquí o desde la extensión del navegador. La podemos pausar si quisiéramos y luego reanudarla o, como vamos a hacer, completarla. Al completarla nos dice que si los issues los queremos enlazar con alguno de los existentes. Vamos a poner que sí, que ha sido la sesión de pruebas, de noticias, perdón. Podemos incorporar el tiempo utilizado en la sesión, te lo precarga con lo que realmente has tardado. Y además, si quieres hacer que ese registro de tiempo también se incorpore a uno de los issues que tenemos, que estábamos probando. En este caso ha sido la sección de noticias y sí, lo vamos a decir que sí. Lo completamos. La sesión ya queda como completada. Esta información es accesible a través del proyecto, a través del buscador de sesiones. Y en cualquier momento, pues, vemos aquí que fue una sesión que fue compartida, en la cual se crearon dos issues. Duró 10 minutos en esta fecha, que fue completada. Y, bueno, pues, podríamos acceder a todos los detalles que ha ido pasando durante la sesión, las notas creadas, los participantes y todo lo relacionado con ella. Se puede acceder o bien desde ahí o bien cuando tengamos muchas sesiones, pues, hay un buscador en la pestaña general, en la cual podemos elegir el proyecto, el responsable de la sesión y, bueno, el estado. Si las que estén pausadas, las que estén completadas, etc. Incluso, pues, una búsqueda por nombre. Por último, comentar que Bonfire incluye también un nuevo gadget para el dashboard. Es sencillito, pero puede ser bastante útil. Vamos a añadirlo para que lo veáis. Aquí está. Se llama Sesiones de Test. Lo incluimos y, bueno, le podemos filtrar si queremos, incluso, pues, por asignado, por los proyectos involucrados, por el estado de la sesión. Vamos a dejarlo que sacan todas y, bueno, está la que teníamos nosotros ya de pruebas y la que hemos creado ahora. Y podemos, pues, te aparece el estado en el que está y las sesiones que hay. También en el ActivityStream va apareciendo todo relacionado con esta sesión. Aparecen con el simbolito de la llama y es Bonfire. Todo lo que hemos hecho también aparece por ahí. Y, pues, por mi parte, nada más. Y si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, nos decís. Muy bien, Mariano, muchas gracias. Estoy convencido de que ha sido muy interesante ver cómo se puede utilizar Bonfire para hacer pruebas de una manera ordenada y, al mismo tiempo, ágil y fluida. Mira, tenemos varias preguntas, aparte de alguna que veo que está llegando justo en este momento, pero que han ido llegando a lo largo de tu exposición. La primera que nos han preguntado es, con respecto a los idiomas, si está Bonfire disponible también en castellano. Pues, lamentablemente, todavía no. Solo está en inglés, aunque está pendiente de traducir otros idiomas. Entre ellos el castellano. Tienen en el Gira de Atlassian un ISU relacionado con esto. Pero, bueno, lo que sí se puede hacer es, o bien, al ser un plugin y ser Java y tener la internacionalización, pues, se puede acceder al Properties y lo que es la parte del plugin, pues, se puede o bien traducir a mano, o bien con otro plugin que se llama In-Product Translation, que es gratuito, ir a mano, dinámicamente, traduciendo todos los literales. Entonces, bueno, si no, esperaremos a que lo traduzcan y si no podemos, pues, lo podemos hacer nosotros mismos. Pero, lamentablemente, no. Está solo de momento en inglés. Bueno, afortunadamente, tampoco, quiero decir, es nomenclatura más o menos compartida por todos, ¿no? Por tanto, no es un obstáculo fundamental. Mira, también nos preguntan, has mencionado a la hora de hablar de los workflows, cosas relacionadas con las transiciones, ¿no? Las condiciones de paso de una actividad a otra. Si podrías abundar un poco más en eso. Sí, bueno, son las precondiciones y validadores que incorpora Bonfire y que pueden ser aplicados a los workflows. Entonces, eso podría servir, por ejemplo, para que las nacionalidades, los issues que estemos probando, que no cambien de transición, que no cambien de estado, perdón, si están en medio de una sesión de pruebas. Si queréis, vemos un poquito cómo es, como cualquier transición de un workflow, cualquier precondición. Entonces, nos ponemos como administrador. Vamos a los workflows. Podemos copiar este, que está activo. Vale, ya lo tenemos. Cogemos una de las transiciones, por ejemplo, resolver un issue. Pues no se puede resolver hasta que no esté perfectamente probado. Estamos en la transición de resolver. Y aquí en condiciones, tenemos, cuando añadimos una, que Bonfire nos ha incorporado una de la condición que la sesión esté completa. Entonces, si incorporamos esta condición a la transición, pues, mientras la sesión no esté completa, no se va a poder pasar, o sea, no se va a poder resolver el issue que se está probando. Y, bueno, para la validación, pues, es algo similar. Mira, nos han hecho dos preguntas bastante similares que, si te parece, vamos a juntar en una sola, porque vienen a preguntar más o menos lo mismo. Una es más genérica y otra menciona algún producto específicamente. Nos preguntan que, bueno, pues, si Bonfire se integra correctamente con otros software, con otros sistemas de gestión de pruebas. Y, bueno, Juan, por ejemplo, preguntaba específicamente acerca de TestLink, y si sería posible generar sesiones de pruebas de Bonfire a partir de TestSuite, o si, por el contrario, habría que hacerlo manualmente. Pues, habría que ver el caso concreto, pero en principio son independientes. Lo que sí puedes hacer es enlazar esos casos de prueba con sesiones Bonfire. Es decir, que cuando inicies una sesión Bonfire, los issues relacionados sean esos casos de prueba que has creado. Pero son independientes. Por ejemplo, Selenium sí que tiene un plugin Jira, pero se integra con Jira, pero es independiente de Bonfire. En principio es independiente. En el caso concreto de TestLink tendría que mirarlo. Muy bien. Y otra pregunta que nos hacen es, si todos los usuarios de Jira tienen acceso a la funcionalidad de Bonfire, o si por el contrario hay que ir habilitando específicamente Bonfire para cada uno de ellos. No. Cualquier usuario Jira puede acceder a Bonfire. Lo hemos visto en la configuración. Cuando te instalas la extensión, lo primero que tienes que hacer es decir qué usuario Jira vas a utilizar para crear esos issues. Y lo que es la compra de la licencia, va por tramos, igual que la mayoría de productos Atlassian y Plugins, y tienes que comprar el tramo del número de usuarios de Jira que tengas contratado. Si tienes una licencia de Jira para 500 usuarios, pues cuando contrates el plugin Bonfire, pues tiene que ser el de 500 usuarios. Y cualquiera puede utilizarlo. Cualquiera que tenga potestad de crear issues en al menos un proyecto, claro. Pero vamos, sí, es el mismo número. Bien, si me permites, Mariano, voy a hacer solamente una cierta aclaración con respecto a lo de la integración que preguntaban un par de personas con otros productos. Jira, concretamente Jira, sí se integra con multitud de productos de sistemas específicos de gestión de casos de pruebas. Es decir, no quiero que os quede la sensación de que no es posible hacerlo. Claro que es posible. De hecho, concretamente con Tesslink, que estaba en una de las preguntas, es posible integrar Jira además de una forma bastante sencilla, inmediata y probada. Lo que queda luego pendiente es la integración, digamos, con Bonfire, que ahí sí que habría que hacer un cierto trabajo adicional para asegurarnos de que tenemos el flujo completo de una forma muy sencilla. Pero vamos, es posible, solo que hay que hacer un cierto trabajo de personalización, pero no va mucho más allá. Sí, exacto. Eso es lo que comentaba. También, por ejemplo, con Selenium, pues lo mismo. Como hay integraciones, plugins o conectores entre los sistemas, pero Jira, con esa herramienta, pero bueno, como Bonfire también se integra con Jira, pues es cuestión de definir más una metodología de cómo trabajar o cómo relacionar esos issues de cada uno de los sistemas con Bonfire y ya está. Muy bien, Mariano, pues parece que tenemos ya contestadas todas las preguntas, así que si os parece a todos, pues lo vamos a dejar aquí. Aprovecho para daros las gracias una vez más por haber estado ahí. Recordad que este webinar lo vamos a publicar en YouTube lo antes posible, en los próximos días. Lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Mariano, por tu exposición y nos vemos en el próximo webinar.